Hola, hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Pues una vez más aquí mis amores haciéndole este tutorial de maquillaje. Es un maquillaje y un outfit basado en las celebraciones de San Pat. Si les gusta este tipo de videos, no se muevan ahí que vamos a comenzar, así que arriba. Pues mis amores, la paleta que vamos a estar usando es esta de Morphe y estos son los colores que trae la paleta. Así que a medida que vaya realizando el maquillaje, vamos a estar viendo cuáles son los colores que vamos a estar usando. Esto es para mí nuevo y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a hacer este maquillaje nuevo entre ustedes y yo. Vamos a comenzar. La brochita que vamos a estar usando mis amores es esta de Soba, que tiene así los pelitos anchos y vamos a coger para transición esta de aquí, porque quiero resaltar y levantar lo que es el hueso de la ceja. Yo tengo mis cejas hechas naturalmente con MycoBlender, así se llama y después de que yo me haga este maquillaje voy a hacerme un poquitico, marcar un poquito lo que son las cejas. Ya yo tengo un poquito la base, la base que estoy usando es esta de Clinique, es la número 90, es la que estoy usando. Es una base que tiene una cobertura media. Entonces con la misma brochita vamos a estar usando para ir bajando lo que es la grabación del maquillaje, esta beisita de aquí. Pues hoy me levanté mis amores muy animadas. Vamos a hacerlo en este, arriba del, de lo que es el pliegue del párpado. Y vamos a estar usando la misma brochita, porque los colores que vamos a estar usando a partir de ahora van oscureciendo. Es más o menos la misma tonalidad de color, pero vamos a ir bajando lo que es el color. Ahora, este es el color que vamos a estar usando, este de aquí. Y lo vamos a seguir haciendo con la misma brochita. La pigmentación de esta paleta, mis amores, no es muy, muy oscura, no pigmenta tanto, pero anyway voy a estar usando esa misma paleta. Este color que yo cogí ahora, veis más oscuro, tiene un poquito de glitter, es un poquito brilloso. Y es la que vamos a estar poniendo entre el pliegue del párpado y un poquitico más arriba. Entonces, vamos a estar usando, mis amores, esta amarillita de aquí, ligándola con esta de aquí. Tengo que coger varias veces del mismo color, porque sinceramente me gusta mucho la paleta, pero no da una pigmentación muy oscura. Voy a utilizar esta de Anastasia. Voy a utilizar, mis amores, este de aquí. Porque verdaderamente que esta paleta no me da muy buena pigmentación. Y voy a estar usando esta brochita. Entonces, con esta brochita de soba, mis amores, vamos a estar usando esta carmelita de aquí. Y lo voy a poner aquí. Vamos a hacerlo en el pliegue del ojo, entre el pliegue y afuera del ojo hacia adentro. Entonces, mis amores, con esta paleta de Morphe, vamos a estar usando este color de aquí, verdecito. Viene siendo como un verdecito aqua, más o menos así. Y vamos a ir dándole un poquitico aquí, en lo que es en el pliegue del ojo. Y difuminamos bien. Entonces, con esta verdecita de aquí, más oscurita, vamos a darle en lo que es un poquitito de soba, pero que es así angular. No, es así, bien chiquita, porque quiero darle aquí en lo que es en esta entrada de aquí. Un poquitico aquí en la entrada. Esta de soba, que es así como finita y ancha, como una lengua de gato, como decimos nosotros, voy a estar usando, mis amores, esta verdecita de aquí, que viene siendo más o menos el color de mi vestido, este de aquí. Y lo voy a poner en el párpado móvil, aquí. Y voy a utilizar esta sombrita de Stila. Con la misma brochita, esta que hemos pintado, aquí en el párpado, voy a utilizar un poquito, no mucho, para darle un poquitico de brillito a esta zona de aquí. Y voy a difuminar con esta misma brochita de soba. Con la misma sombrita de Stila, con esta brochita de soba bien finita, la antes, voy a iluminar un poquito en lo que es, arriba, debajo de la ceja. Entonces, ya me voy a hacer lo que es la, a marcarme un poquito lo que son las cejas. Como ya yo tengo las cejas permanentes, entonces me las voy a marcar un poquito con este lapicito de Anastasia, que es el, bron, bron, aquí lo dice, es un color carmelita. Y lo que voy a estar usando de corrector, mis amores, como siempre, es esta base de Stila. No, esta es de Stila Loren, que es muy clara para mi piel y entonces yo la estoy utilizando como un ensample, la estoy utilizando de corrector para esa zona de ahí, debajo de los ojos. Y voy a difuminar con la Blutie Blending. Y voy a estar sellando con los polvitos, los meteoritos de Garlen. El color que yo uso es el medio. Mis amores, recomendable. Son muy caros, pero yo llevo casi ya dos años con ellos y verdaderamente, miren. Lo único que se gasta. Y voy a estar sellando esa zona de ahí. Solamente donde me ilumine, donde me puse el corrector. Entonces, me voy a hacer el contour con este de Benefit. Y lo voy a estar haciendo, me lo voy a estar poniendo con esta brochita de soba, que es gordita, pero es angular. Tengo el pelo recogido para achicar un poquito la frente, porque yo soy de frente bien amplia. Y lo que es todo el costado de la cara. Entonces, para corregirme lo que es la nariz, lo voy a hacer con esta brochita de soba, que es gordita, pero también es angular. Me pongo un poquito aquí. Y debajo aquí de la nariz. Entonces, ahora me voy a maquillar lo que es la zona de abajo de los ojos, y después me pongo el rubor, y me sigo trabajando en lo que me falta en el cutis. Entonces, con la misma sombrita de estila, y con esta brochita, que me ilumine lo que es el hueso de la ceja abajo, voy a ponérmelo un poquitico aquí en la entrada del ojo. Para iluminar esa zona de ahí, y tapar un poquito lo que son las ojeras. Entonces, con este lapicito de NYX, en un color base, me voy a maquillar lo que es la línea del agua. El lagrimal. Entonces, con esta brochita bien finita, finita de soba, me voy a estar maquillando lo que es la parte de los ojos abajo muy poquito. Entonces, voy a estar usando entre esta beisita y este verdecito, entre los dos, para hacer el color parecido al que me puse arriba. Recuerden que este maquillaje yo lo estoy inventando aquí con ustedes, porque verdaderamente que yo no soy muy experta, muy no, yo no soy experta en el maquillaje. Pero ahí ando. Y ahora un poquitico de beisito para difuminar el verde que hemos puesto. Ya está llegando la primavera, ahora viene San Patric, y después viene el conejo. Entonces, ahora voy a maquillarme lo que son las pestañas con este de TAR. Mis amores, me encanta, me encanta muchísimo este. Entonces, yo me voy a poner mis pestañitas postizas, y voy a rizarme un poquitico mis pestañas, porque verdaderamente que no tengo muchas pestañas. Pero las que tengo, ahí las tengo. Entonces, ahora me voy a poner mis pestañas postizas, pero lo voy a hacer fuera de cámara, mis amores, porque verdaderamente que yo soy un desastre, soy muy lenta en eso, así que nos vemos. Voy a estar tres horas prácticamente poniéndome las pestañas, y al fin lo logré. No está muy perfecta, pero ahí lo logré. Entonces, el rubor que voy a estar usando, mis amores, es este, que es un color durazno, tiene algunos destellitos así de brillito, y nos lo vamos a poner en las manzanitas. Y el iluminador que vamos a estar usando, es este de Laura Mercier, y me lo voy a estar poniendo con esta brochita de Sephora, así tipo abanico, que es muy cómoda para ponernos los, aquí. Disculpen que me entró una llamada y se cortó, y vamos a estar. Entonces, el creyón que voy a estar usando, es este de Too Faced. Es un color bello, precioso, me gusta muchísimo, así que yo se los recomiendo, como tenemos los ojos un poquito más oscuros, este es bien clarito. Muy bonito este color, me gusta muchísimo. Entonces, ahora, mis amores, nos vemos, un momentito. Disculpen, mis amores, porque como estoy grabando con el celular, me han entrado varias llamadas. Pues, mis amores, como les estaba mostrando, con esta agua de rosa, es un glicerín, mis amores, recomendable, me gusta muchísimo, yo lo compré en Amazon. Vamos a sellarnos el maquillaje. Entonces, mis amores, así ha sido el maquillaje. Ahora les voy a mostrar el outfit, y nos vemos enseguida. Síganme. Pues, gracias, mis amores, por seguirme en este video. Suscríbanse al canal, los que no se han suscrito. Denle un like, háganme un comentario, mis amores, en este video. Compártanlo, mis amores. Y, feliz San Patry, y nos vemos en un próximo videoclip. Bye.